Bienvenidos una vez más al canal Elifoot, mi nombre es Elizabeth Casamayú y me encuentro en Tangna, Perú. Este segmento es denominado mini documentales, en este segmento yo les voy a ir explicando con mayor detalle algún alimento que yo escoja en la semana, de este modo yo les enseñaré de qué consta el alimento, cuál es su composición, sus aplicaciones, beneficios, contraindicaciones, y de este modo yo espero de que les pueda ayudar aportando un poco más de información. Y obviamente estas investigaciones van a ser una recopilación de información de diversas publicaciones realizadas por investigadores a través de medios realmente confiables. En esta ocasión les voy a hablar de un alimento súper nutritivo y de que realmente no le estamos tomando la importancia que debería ser y se trata de la chía. La chía era uno de los alimentos principales de las culturas precolombinas de Centro América, especialmente de los aztecas. Se han encontrado semillas de chía en importantes templos como ofrendas. También fue utilizado a nivel medicinal, en otros casos ha sido utilizado también su aceite como un barniz para hacer pinturas. El nombre científico de la chía es salvia hispánica. Actualmente la chía es cultivada y comercializada a nivel mundial debido a su gran contenido de ácido alfa-linolénico que son ácidos grasos poliinsaturados que son llamados también grasas insaturadas o las famosas grasas saludables. Otro tipo de grasa saludable son también los ácidos grasos monoinsaturados cuyo representante principal es el aceite de oliva. Los ácidos grasos poliinsaturados tienen la propiedad que nos ayudan a prevenir enfermedades cardiovasculares, como la arteriosclerosis, como la diabetes y como la obesidad, entre otras. Las sustancias secundarias de la chía poseen un efecto antioxidante, esto quiere decir que son capaces de atrapar radicales libres y de este modo proteger a las células del daño oxidativo. Ahora vamos a hablar de su valor nutricional y comparándolo con otros alimentos tenemos que la chía posee 6 veces más calcio que la leche, el doble de fósforo que la leche y 4.5 veces más de potasio que la leche. Además posee 7 veces más de omega 3 en comparación con el salmón. Además su contenido de fibra es entre el 18 al 30 por ciento que es mucho más de lo que tiene el arroz, la avena, el trigo y la cebada. Y también posee 5 veces más hierro que las lentejas y el doble de proteína que los frejoles. Tampoco contiene gluten por lo cual es ideal para las personas celíacas o para aquellas que quieren llevar una vida un poco más saludable. En relación a las vitaminas la chía posee mayor cantidad de niacina en comparación con la soya, el maíz y el arroz. Contiene buen balance de aminoácidos esenciales que requerimos para nuestra dieta diaria y como ya les había mencionado también tiene una larga cantidad de minerales que también son muy buenos para nuestra salud. Y otra de las sustancias importantes de la chía es su musílago. ¿Qué es el musílago? Es simplemente un tetrapolisacárido lineal que viene a ser la capa transparente que se forma cuando se hidrata la chía que actúa finalmente como fibra soluble. El musílago forma parte de las tres capas externas de la chía. Cuando se hidrata la chía el epicardio se engrosa y se quiebra la cutícula. De este modo las células que se encuentran adentro comienzan a producir musílago que se extiende a lo largo de todas las semillas de chía. Este musílago tiene la propiedad de un efecto calmante en el organismo. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando lo consumimos crea una barrera protectora para las enzimas. De este modo evita o ocasiona la desaceleración de los carbohidratos en azúcares. De este modo trae consigo que uno sienta saciedad después de comer y otro beneficio es de que evita un pico de glucosa o de azúcar en los diabéticos. Entre sus características tenemos obviamente de toda la planta de chía lo que se consume son sus semillas. Aparte es inolora, es insípida por lo cual es excelente y es aplicado actualmente en la industria alimentaria. Absorbe 27 veces más su peso cuando se hidrata. Y otra de las propiedades beneficiosas de la chía es que ayuda a evitar el estreñimiento crónico o la constipación. Este síntoma es realmente recurrente en personas de tercera edad. ¿Y por qué? Porque en su dieta diaria no están consumiendo la cantidad de fibra que deben consumir para que su organismo funcione correctamente. Es por eso de que ya existen investigaciones donde se ha probado que consumir diariamente entre 6 a 9 gramos de chía ayuda a mantener el organismo sin ningún problema al respecto. De lo que trataba la investigación era de que a personas de tercera edad les comenzaron a dar una dieta con tortilla preparada a base de chía o le agregaron chía mejor dicho alrededor de entre unos 6 a 9 gramos y comenzaron a tener cambios notables en su organismo y ya no sufrían de ese síntoma. Al igual que cualquier alimento tiene sus beneficios y también posee sus contraindicaciones mayormente cuando es consumida en exceso sobre todo para las personas de edad avanzada tiene la propiedad de bajar la presión. Tampoco es recomendable para aquellas personas que toman medicamentos como anticoagulantes no es recomendable consumirlas antes de una operación y también existen casos en donde se ha registrado que existen personas alérgicas a la chía mayormente son aquellas personas que normalmente tienen alergias a los frutos secos como las almendras, como las nueces, etcétera. En todo caso si eres alguna de esas personas primero consulta a tu médico antes de consumir chía. La vida útil de la chía. La chía nos puede durar años en almacenamiento. Lo que dicen es que hay que evitar de que le dé la luz y el oxígeno. Para evitar que le dé el oxígeno simplemente ponlo en un recipiente que tenga tapa. Y la luz, yo en mi caso yo lo estoy almacenando en un frasco de vidrio pero lo estoy guardando en un cajón. De este modo no está expuesto diariamente a la luz. Pero si ya lo tienes hidratado y está en forma de gel, en la refrigeradora te puede durar entre 4 a 5 días. Haciendo paréntesis o postdata, en este caso la chía no necesita otro alimento para que se active. Simplemente necesita hidratarse y se puede hidratar con agua, con leche, con un jugo, con lo que sea que sea líquido. Si es una tortilla se puede hidratar en la mezcla con el huevo, etcétera. En todo caso es un alimento que es muy fácil de consumirlo o prepararlo. Y si te preguntas ¿cuál es la cantidad máxima que debo de consumir de chía al día para que no se transforme en una contraindicación? Pues bien, existen muchas investigaciones pero aún no existe una cifra determinada. Sin embargo, en el año 2000 las directrices dietéticas de los Estados Unidos recomendó como dosis máxima diaria de 48 gramos de chía al día. Y de que puede ser consumida como un alimento primario. Y por otro lado, otras investigaciones recomiendan el consumo máximo de 15 gramos de chía al día que equivale a una cucharada. Pero eso aún no está tan claro. Pero lo que sí está claro es que la chía posee múltiples propiedades nutricionales que son beneficiosas para nuestro organismo. Pero claro, siempre consumirlo con moderación. Y si te gusta el contenido del canal no olvides de suscribirte, darle like y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún nuevo vídeo. Y bueno, déjenme abajo en los comentarios qué les pareció todo lo que les mencioné sobre la chía. Espero que les haya servido y si tienen alguna duda o pregunta me lo dejan también en los comentarios. Así que muchas gracias. Ahora sí les voy a enseñar algunas maneras de cómo consumir y preparar la chía.